El gobernador de Nayarit, Antonio Echeverría García, este martes en sus redes sociales advirtió que el repunte del COVID es muy alarmante y la ocupación hospitalaria del estado se acerca a su capacidad máxima y de seguir así, muy pronto no se podrá brindar atención médica por la gran cantidad de enfermos. El titular del Ejecutivo escribió, Tan solo en los primeros 11 días de enero se han registrado 503 nuevos casos positivos de COVID-19 y 44 lamentables defunciones. Por favor, no bajemos la guardia, señaló. Cabe recordar que el pasado fin de semana estuvo en Bahía de Banderas, donde señaló preocupado que los casos de coronavirus en la entidad han subido a números récords. Sin embargo, anunció no querer cerrar la economía ni las actividades turísticas, pero pidió acatar los cuidados y medidas de bioseguridad. Incluso Echeverría indicó, le digo a los empresarios que lleven sus protocolos para no tomar una decisión fuerte, que vuelva a lastimar a la economía. Estamos en semáforo naranja, casi casi un brinquito de hacer semáforo rojo y sería una pena. El último reporte oficial de la Secretaría de Salud Nayarit informa de 169 personas hospitalizadas en camas COVID-19 cuando la capacidad total en Nayarit es de 296, por lo que se va llegando al 50% de su capacidad. El Hospital Dextlán del Río está a su máxima capacidad, mientras que el Hospital Civil de Tepic está al 95 y el número uno del Seguro Social también de la capital se encuentra al 81%. El Hospital General de Zona 33 del IMSS en Bahía de Banderas tiene ocupadas 21 de 60 camas COVID, lo que representa el 35% de su capacidad, mientras que los hospitales de Compostela y UNEME llegaron al 50%, el de Rosa Morada al 17% y en Santiago Iscuintla al 40% el estatal, mientras que el del IMSS está al 47%. El no socomio del Issste registra el 60%, mientras que el de la Secretaría de la Defensa Nacional, Insabi, tiene ocupadas ya el 56% de sus camas. Con Ángel Martínez en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.